Camino de la montaña Y en esa casita triste, camino del monte verde Se oye un canto por las noches, en la distancia se pierde Ay, love ¿Dónde estás? ¿Dónde te fuiste? ¿Y por quién me abandonaste? Ay, love Mira cómo estoy de triste ¿Dónde estás? ¿Dónde te fuiste? Se cuenta por el poblado, que en la casa abandonada Ya no hay jilgueros cantores, no hay flores, ni luz, ni nada Desde que se fue del monte, y abandonó su cabaña Solo se quedó este canto, que rueda por la montaña Ay, love ¿Dónde estás? ¿Dónde te fuiste? ¿Y por quién me abandonaste? Ay, love Mira cómo estoy de triste ¿Dónde estás? ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde estás? ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Gracias.